...que voy a hacer porque voy a perder varias veces Pero, pues ni modo, así es la vida Tengo que ganar suscriptores para así ayudar a mi familia con algo Así que, pues voy a tener que hacer esto A ver, vamos a ver que mapa nos toca No, me tocó el peor mapa de todos por su inicio Bueno, para mí Para ustedes, no sé ¡Goshá! ¡Hala! 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 ¡Walking to the airport! ¡Discute business change for me! ¡Sorry, buddy! ¡Muy apologize! ¡Walking to the airport! ¡Discute business change for me! ¡Sorry, buddy! ¡Muy apologize! ¡WTF?! ¡Discute business change for me! ¡Sorry, buddy! ¡Muy neighborhood! A ver ¡Hala! 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 ¡Ah! ¡Guasa! Sí, clasifique ¡Ah! ¡No! El rey mago se cayó Chale, pobrecito Comenten abajo que les dejaron los reyes magos a ustedes A mí me dejaron una pista de Hot Wheels Un set de Lego Unas figuritas de Dragon Ball Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el siguiente mapa Más me vale ganar Para no decepcionarlos a ustedes Bueno, pues bueno, chicos Tendré que pasar el mapa a duras penas A ver cuál mapa nos toca Ya lleva mucho tiempo girando Pude hacer toda una conversación con esto Ya por el amor de Dios que ya... Me lleva Los bolsitos El que sea bolsito se va por los lados Oh no, voy a perder ¡Hala! ¿Y por qué me resbalé, güey? ¡Ah! ¡Mierda! Ya me deshicieron, güey Ya perdí ¿Por qué no controlo bien? ¡Ya! ¡No manches, güey! ¡No puedo ganar ni una miserable partida! Solo llevamos dos minutos de grabación y ya perdí Me siento estafado Y no sé por qué sigo con esta skin Si me pude haber puesto otra Será por la necesidad Le pega varias veces en la pantalla épicamente Eso estuvo divertido Me lleva Varios clics a la pantalla Eso debería de funcionar ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sale, aquí fue donde perdí otra vez Pero tengo que ganar Ahora sí ya no me voy a rendir nunca ¡Hala, bestia! ¡Hala, bestia! Eso estuvo... Ya, eso estuvo cerca Ok, pues no vemos tan mal A ver... Por acá Plátano Y solamente quedamos 16 Ahora tenemos que ir A que solamente queden 8 Y el mapa que toca es ¿Es? ¡No! Pues aquí ya valí, güey Todos los equipos que me tocan siempre son remantos No saben meter goles ¡Fuck! Me lleva Por favor, por favor Metan gol, metan gol, metan gol, metan gol ¡Oh, my God! Aquí necesitan ayuda Necesitan seriamente ayuda ¡Ah, ah, no! Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder, chicos Quizás la grabación no dure mucho No, nos van a meter gol Nos van a meter Me lleva Me lleva, me lleva, me lleva Ya vamos a perder, güey Ya vamos a perder Ya, ya Totalmente estamos perdidos Estamos perdidos Ya no hay ninguna reventada para nosotros ¿Por qué son tan mancos estos vatos? No meten ni un miserable gol Con un miserable gol yo ya estaría satisfecho Pero ninguno Y yo sigo tirando cáscaras de manadas para ver si algo Me lleva No saben, no saben jugar fútbol Si quieren la vida en real han jugado fútbol Tienes que llevar la pelota para allá No para tu portería A miércoles Ya que se resbalen A ver si eso ayuda en algo Mete gol, mete gol Tu azul Mete gol azul Llevame, llévame, llévame Llega Ya perdimos Ya nada más quedan 19 segundos Bueno, pues no estamos tan perdidos Ya estamos muy perdidos Ah, no, ya no Ya no, casi ya no Fak, fak, fak Que no metan gol, que no metan gol Que no nos metan gol 2, 1, 0 Prorroga ¿Y sigue la partida? ¿Hay decisiva? ¿Hay una partida decisiva? ¿De quién mete el último gol? Ah, bueno, pues ya ganamos Sí Bueno, al final de cuentas Logramos ganarle a los azules Que bueno Mi equipo al menos no fue tan manco Ahora sí ¿Cuál es la última ronda? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Por qué no se voltea la cámara? 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 Bueno, vamos a crear una simple partida. ¿Por qué no se voltea la cámara? 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 ¡Bye! ¿Por qué no se voltea la cámara? ¿Por qué no se voltea la cámara?